Si tú la paras al lado de su papá, es igualita a él, pero también si la paras al lado mío, se parece muchísimo a mí, así que tiene la ventaja de que tiene lo mejor de los dos. Mira, estaba hablando los otros días con Toni, en la mañana por teléfono, porque me tocó a mí llevarla a la escuela, y estábamos hablando de cosas de la niña, y terminamos bromeando que en una característica en específico, en términos de sentimientos, y de que a lo mejor a veces le cuesta expresar ciertas cosas, tiene de los dos, pues porque a veces por temor a lastimar o a no ofender a alguien, los dos callamos muchas cosas, pero la niña heredó lo mismo de los dos, eso es una de las cosas, pero tiene de los dos, la alegría, lo deportivo del papá, tiene buen carácter, es una niña de buen corazón, creo que tiene muchas cosas de los dos, tiene muchos gestos de él, tiene otros míos, es el complemento perfecto de los dos. Bueno, nos fuimos a esquiar, y te digo, tiene muchas habilidades para el deporte, y ha salido muy buena esquiadora, yo obviamente llevo más tiempo que ella esquiando, pero ella esquía mejor que yo, ella me reta a mí a ir por unas montañas que yo no he ido, y que pues porque como ella va, yo voy detrás de ella, donde sea que ella vaya, así que me arriesgo por ella. Que Dios nos bendiga muchísimo. Gracias. 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 Gracias.